A Griezmann no le convienen el entorno, el sistema, el entrenador en el Barça, la solución es irse. A veces es necesario dejar que te amputen una mano antes que un brazo, hay que ser capaz de decir basta. Esto dijo el exjugador francés Vicente Lizarazú sobre cómo la pasa Antoine Griezmann en el Barcelona. Cracks, como nos ha quedado a todos muy claro, Griezou no es el mismo que era en el Atlético de Madrid y esto en Francia no es bien visto. También el exagente de Antoine dio su opinión y no dudó en culpar a Messi. Siempre he oído a Griezmann decir que con Messi no tenía ningún problema, pero nunca al revés. Es el régimen del terror, o estás con Messi o estás contra él, mencionó Eric Ochtas en entrevista para France Football. Cracks, ¿ustedes qué opinan de todo esto? ¿Qué creen que pase con Griezmann en el Barcelona? Dejen toda su opinión aquí en los comentarios. Y si quieren estar siempre muy bien informados de lo mejor del fútbol, suscríbanse a este canal y quédense hasta el final porque hay un montón de información. La fecha FIFA divide opiniones, cracks. Hay a quienes les gusta ver fútbol de selecciones nacionales y hay a quienes no, pues prefieren seguir viendo las ligas y a sus clubes. Frankie de Jong tampoco está muy de acuerdo con los amistosos de selecciones. Todo el mundo sabe que el calendario siempre está ocupado, pero este año está un poco más cargado aún. Es un tema, pero tratamos de prepararnos lo mejor posible y mantenernos en forma. Esto dijo el del Barcelona. Holanda enfrentará a España en un partido amistoso y después a Bosnia y a Polonia. Estos sí serán oficiales. Pero ahí están las palabras de Frankie Cracks, incómodo por el exceso de partidos. ¿Ustedes qué opinan? En titulares te dimos a conocer unas palabras de Sergio Reguilón explicando por qué no se quedó en el Real Madrid. Bueno, pues en esa misma entrevista, el defensa español habló de Gareth Bale y explicó por qué el galés sí es feliz en el Tottenham. Se siente mucho más cómodo hablando en inglés con todos sus compañeros. Eso se nota mucho. Lo veo más feliz. Es cuestión de estar cómodo en un equipo. La parte fundamental ha sido el idioma. Así que, cracks, más que el golf, Bale necesitaba su inglés. El soñador Álvaro Morata ya tiene otro club en la mira para seguir cumpliendo sus sueños. En la cadena COPE le preguntaron cuál le gustaría que fuera su última camiseta y dijo que la del Getafe y así lo explicó. Sí, me gustaría porque tengo muy buena relación con el presidente, tengo muy buena relación con toda la gente del año que estuve allí. Y al final pues me gustaría, me gustaría porque era un chaval que andaba perdido por la vida, que salí del Atlético de Madrid y estuve a punto de irme a jugar al Zona Norte. Imagínate. Y bueno, pues gracias a ellos creo que soy jugador hoy y bueno, me gustaría, me gustaría. La verdad es que me gustaría mucho. En esta entrevista Morata también volvió a dejar claro que él es aficionado al Atlético de Madrid. Hay cosas en la vida que no cambian. Yo voy a seguir siempre al Atlético. Me importa muy poco lo que piensen de mí. A mi mujer la tengo loca de ver los partidos del Atleti en casa. Mis hijos visten la camiseta del Atlético y quiero que sean del Atleti. Luka Jovic pagará 30 mil euros de multa por haberse asaltado el confinamiento en Serbia y así evitará ir a prisión. El Celta de Vigo ha preguntado por Mario Mandzukic para reforzar su ataque. Esto reportan medios en España. Pepe Reina recomendó al Real Madrid y al Barcelona que fichen a Cielinski, de quien dijo es un fuera de serie. Por ser asintomático, en Bélgica quieren que Eden Hazard reporte a la convocatoria. Seguiremos pensando que podría estar aquí para uno de los partidos. Esto dijo Roberto Martínez, entrenador de la selección. El Tribunal de la Federación Italiana confirmó que el Napoli perdió el partido contra la Juventus y un punto menos por no haberse presentado. El Chacho Caudet renunció al Inter de Porto Alegre y se dice que está cerca de ser el nuevo entrenador del Celta de Vigo. Cracks, hemos llegado a la parte final del video. Sabemos que en algún momento Cristiano Ronaldo puede irse de la Juve. Así es. Y Leonardo, director deportivo del Paris Saint-Germain, dio unas palabras al respecto. Dijo, quizá un día Cristiano se levante y quiere estar en otro equipo. ¿En cuántos clubes puede jugar un jugador así? Cuatro o cinco clubes. Pero antes debe haber oportunidades, situaciones, momentos. Es normal que se hable de esto, aunque debido a la locura del mercado, no está a nuestro alcance por ahora. ¿Les gustaría ver al bicho en el PSG? Dejen su opinión aquí en los comentarios. Y hablando de cracks, Zlatan Ibrahimovic va a lanzar una película. Así es, esto va a ser para el 2021. ¿Ya casi? Ya casi. Se va a llamar I am Zlatan y estará basado en el libro que salió hace ya unos años, por allá del 2011. Y pues ahí van a tener esta película para que estén al pendiente y puedan conocer un poco más de este crack. Y sabemos tal que este año no se entregó el Balón de Oro, pero como favorito tenían mucho a Robert Lewandowski, ¿no? Y un rapero polaco le regaló, chequen esto, ahí tiene su Balón de Oro. ¿Recibió su Balón de Oro? Hecho por Legos y bueno, está padrísimo, la verdad. ¿Venga, padre? Hasta lo merecía. Felicidad. Felicidad. Nos despedimos con toda esta buena información. Les dejamos aquí los links y las redes sociales abajo para que vayan y se suscriban a toda la familia Cracks. Que estén en interacción con nosotros, por siempre. Nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!